Antes no creía que debe de existir alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le des te cura a la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti Eres tan fundamental, en mi vida tan crucial Y no quiero imaginar, tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono, estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo, en tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa, Dios o no Bebé, tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta Le diste curar A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres una luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Como me sacas de la capa Dios o no Baby tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Tú, nadie me lo hace como Tú, tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa ¿Cómo me sacas de la capa? ¿Dios o no? Baby tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió 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 Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Adiós o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi cora eres Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a este nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió 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 Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé, tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Manu, my baby Dímelo, rey, tú Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste curar A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a este nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Tú, nadie me lo hace como Tú, tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a este nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Baby tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a este nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba Yo sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Maluma baby Dímelo rey Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le doy este cora A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas De la capa, Dios o no Bebé, tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi cora eres Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a este nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba Tú me diste lo que me faltaba Yo sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese salio Eres la luz que de la nada salió Manu, my baby Dímelo, Rey Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le des de cura A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a este nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese salio Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese salio Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi cora eres Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese salio Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas De la capa de ozono Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mis corazones Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a este nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese sabio Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a este nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese sabio Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres? Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Tú, nadie me lo hace como Tú, tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese salio Eres la luz que de la nada salió Eres la luz que de la nada salió Maluma, baby Dímelo, rey, tú Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Manu, baby Dímelo, rey, tú Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi cora eres Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas De la capa de ozono Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Tú, nadie me lo hace como Tú, tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese salio Eres la luz que de la nada salió Maluma baby Dímelo reyte Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbas? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa de ozono Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mis corazones Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese salio Eres la luz que de la nada salió Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas De la capa de ozono Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres Oh, oh, oh Nadie me lo hace como Oh, oh, oh Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a este nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental De mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese salio Eres la luz que de la nada salió Eres la luz que de la nada salió Eres la luz que de la nada salió Malu, baby Dímelo rato Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia